Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia Activa, un viaje con sentido. Quería antes de empezar el programa agradecer a nuestro oficiante Galaxy Laser que fabrica estas hermosas lámparas de sal con símbolos energéticos. Uno de los grandes beneficios de estas lámparas es que generan un lindo ambiente para meditar. La mayoría de las personas quisieran conectarse con un ser querido que partió este mundo. Esto lo consideran imposible, sin embargo les cuento que sí es posible. Jesús Villegas en sus sesiones conecta con el mundo de los espíritus, recibe y comparte los mensajes que quieren transmitir. Poder comunicarte con ellos ayuda a calmar el dolor, cerrar etapas y brinda tranquilidad. En estos tiempos la actividad física de la meditación son imprescindibles para mantener o recuperar la salud física, mental y emocional. Minos Wellness te ofrece los accesorios necesarios para que logres el bienestar que tanto deseas. Hola, hola, buenos días, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa, número 15. Impresionante, 15 programas. Lo tenía en una reunión familiar, comentaba esto y me decía, ya pasaron 15 programas. Se pasa rápido el tiempo, así que a no perderlo, a estar atenta, a estar atento, a ser consciente. Esto por eso el programa Conciencia Activa. Estar atento, ser consciente de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que queremos. Cada vez desarrollar más el autoconocimiento y la transformación personal para cada vez poder ser más consciente de lo que queremos, de lo que nos pasa y así poder caminar y andar hacia nuestros sueños. Así que bueno, arrancamos con todo. Venimos, bueno, subo ahí, Claudio. Bueno, un honor estar después de él, la verdad. Muchas gracias a Claudio, a Liana, como siempre, a Mateo, a Jessica, a todos los que forman parte, todos los terapeutas. Estamos armando una, no me canso de decirlo, un espacio que me parece que está aportando mucho a esto, al conocimiento, a la transformación, a que podamos cada uno ser un disparo de luz, una persona mejor, llevarnos mejor, ser más amables, caminar hacia nuestros sueños. Un poco conterrestar toda la negatividad que a veces vemos alrededor, que cada uno que escuche estos programas y encuentre en estos espacios pueda tener herramientas para esto, para estar mejor, para transitar estos momentos bien, con salud, con armonía, con proyectos. Yo lo que veo a veces es esto, que todas estas cosas que están pasando se paralizan, o por miedo, o por bajón. No, bueno, todas las herramientas que estamos dando en estos programas son para que puedas tener y puedas seguir avanzando y caminando, conociéndote y transformándote y evolucionando, ¿sí? Y poder siempre caminar, disfrutar y caminar y ir hacia tus sueños. Hoy es un programa especial. Ya están saludando acá. Hola, Lucy, bienvenida. León Rosa, bienvenido, muy bienvenido. Justamente con él comentaba el otro día esto de ya 15 programas, ¿sí? La verdad que, bueno, agradecemos a los auspiciantes, Minos Guernes, Jesús Villegas, ¿sí? Galaxy Laser. Bueno, la verdad que ellos aportan un montón a que podamos seguir ya el cuarto mes y 15 programas, así que también el agradecimiento es para ellos. Les comentaba, hoy es un programa especial porque ahora el domingo que viene, el 15 de agosto, se celebra el Día del Reikista, ¿sí? Los que ya me vienen de otros programas, ya saben más o menos de dónde uno viene, ¿no? Uno viene primero de cuando terminó el secundario, para dónde iba su vida. Bueno, lo mío fue para la docencia, profesora de Educación Física. Una vez recibido, también uno empezó a buscar, empezó a tener otras inquietudes. Y bueno, ahí empecé el camino de Reiki. Y después el cambio de Reiki, como digo yo, es una puerta que te abre, después uno a partir de ahí encontró caminos también como la meditación, la meditación activa, el tarot, los registros akáshicos, todo lo que venimos hablando, pero la esencia de estos caminos espirituales y energéticos es el Reiki. Así que, bueno, estoy contento que era bien el Día del Reikista, por eso este mes es un mes especial. Y se me ocurrió un poco contarles un poco mi camino de Reiki y también contarles un poquito quién es el fue creador de Reiki. Si vamos a hablar un poquito hoy, preparándonos para la meditación que ya en un ratito vamos a hacer. Vamos a hacer una meditación muy especial, así que vayan buscando una posición cómoda. No vamos a hacer la meditación activa, ¿sí? Vamos a hacer una meditación sentados, tranquilos, para esto, para tener energía, para ir y caminar hacia nuestros sueños, ¿sí? Les voy a contar un poquito cómo empezó mi camino con Reiki. Tomo el primer nivel y en el primer nivel de Reiki hay un momento donde se hace lo que se llama una sintonización o una armonización. Váyanme diciendo si ustedes son practicantes de Reiki, cómo fue su experiencia con Reiki o qué saben de Reiki, capaz leyeron algo, tomando una sesión. Hoy vamos a hablar bastante de Reiki, justamente por esto que se viene el día de Reikista y el 16, el feriado, vamos a hacer un curso especial que ya después les voy a hablar. Bueno, les comentaba esto. En un momento del curso de Reiki, cuando yo tomé nivel 1, se da lo que se llama la sintonización o la iniciación. En ese momento uno está ahí, en esta posición, y va a recibir una iniciación de su maestro. En ese momento mi maestro dice, Reiki tiene un regalo para ustedes. Estamos hablando del año 2000, comencito, pelo, tonjopo, todo lo que tenía. 2000, no mucho, yo fui más por curiosidad, por curiosidad. He escuchado hablar de Reiki a los 17 años, más o menos la mamá de un compañero, pero bueno, en esos momentos, bueno, están otras cosas. No le presté mucha atención, pero eso me quedó sonando. La palabra es Reiki. Y un día veo un cartel de Reiki, nivel 1, me metí, averigüé, y el fin de semana se hacía el curso. Así que bueno, lo tomé y como les comentaba, en ese momento no entendí muy bien qué era esto de recibir un regalo. Pero resulta que a los 15 días me despierto con toda una idea en la cabeza de escribir. Y ahí escribí mi primer libro, se llama El retorno a los senos, que no lo había mostrado hasta ahora en el programa. Quedan poquitos ejemplares. El retorno a los sueños. Fue como eso, fue como levantarme y volver a generar sueños, volver a tener ganas de ir hacia proyectos. Bueno, escribí un libro, después de 15 días, unos días escribí un libro, y un año después lo edité. Le voy a leer lo que hice atrás del libro para que vean cómo se va armando un camino, una historia. Aunque la realidad nos trata con dureza, el ser humano nunca deja de soñar. En este libro, el autor nos cuenta la historia de Carlos, un hombre que se olvidó que una vez fue niño, e inicia un camino hacia su encuentro. En este peregrinar, el lector encontrará pequeños mensajes que le permitieran descubrir señales que a todos nos aparecen, pero muchas veces dejamos eso. Esto fue lo primero que fue Reiki escribir. Yo no es que pensaba en ser escritor, pero surgió esto y después de ahí me di cuenta que de chico podía escribir una poesía, podía escribir unos cuentos. Pero fue como esto, este regalo que me dio Reiki fue esta cuestión de ponerme y plasmar y ponerme a escribir. El retorno a los sueños tiene una frase que a mí me impactó cuando la escuché a los 15 años, que fue como un motor y dice, uno puede olvidarse de los sueños, pero los sueños nunca se olvidan de uno. Los sueños aparecen en una genial, en un mensaje o en un sueño propiamente dicho. Uno a veces puede olvidarlos, pero los sueños nunca se olvidan de uno. Y eso es lo que nos hace andar y caminar. Y bueno, ahí después empezó la práctica de Reiki, pero como practicante tomó el nivel 2, el nivel 3. En el 2003 tomó la maestría de Reiki y la verdad que tomar la maestría me entusiasmó enseguida. Yo tomé la maestría en junio, 16 de junio, justo un día después de mi cumpleaños. Y en septiembre me propuse en el gimnasio donde yo estaba si podía estar un nivel 1 de Reiki. Estamos hablando del año 2013. Había que animarse a hacer Reiki en un gimnasio, en un club. Me dijeron que sí y el 27 de septiembre di mi primer nivel 1 de Reiki. Y ahí empezó todo un camino de esto del practicante maestro. Ya relacionarme con personas, señales, el intercambio, las prácticas, las consultas. Bueno, se armó todo un camino y después del 2005 apareció este segundo libro, Poesía Reiki. Les voy a leer lo que dice atrás porque tiene que ver con lo que vamos a hablar el domingo. El homenaje a Mikao Usui, que es el creador de Reiki. La poesía tiene íntima relación con el Reiki desde sus comienzos. Mikao Usui, creador de este arte, utilizaba la poesía huaca del emperador Meji, que gobernó Japón entre los años 1868-1912, cotidianamente con sus practicantes, Deiji. Y a partir de su vibración y significado, los conectaba con la energía universal. En estos tiempos, con respeto y como un homenaje al Sensei, quiero entregar estas poesías creadas desde mi corazón para que acompañen a los buscadores a encontrar y caminar su do. Camino. Bueno, acá hay muchas cosas de Reiki en estas pequeñas palabras. Habla mucho. Deiji se le llama al practicante. Do significa camino. Sensei es maestro. Yo siempre recomiendo a los planteantes de Reiki que vean la película El Último Emperador. El Último Samurái, perdón. El Último Samurái, porque es la época y el emperador que aparece ahí es el emperador Meji. Díganme si lo vieron, El Último Samurái. Me siguen saludando. Hola Norma, buenas noches. Adriana, un gusto verte nuevamente. Gracias Adriana, igualmente para mí. Me alegro que estén ahí. Y que tomen esto como algo cotidiano, ¿no? El estar en el programa, el verlo, el comunicarse, el conectar. El intercambio. Siempre les digo, me encanta el intercambio. Por eso uno se va acostumbrando también a que los programas se ven después, ¿no? Pero para mí este contacto, intercambio que ustedes comenten, pregunten, yo digo algo, ustedes comenten, a mí es lo que más me entusiasma de estar en este espacio. Pero bueno, ya sé que después hay un montón de gente que los mira en otro momento. Hola Evangelina, bienvenida. Bueno, acá hablamos de Mikau Usui. Mikau Usui fue el creador de Reiki a principios del 1900. La verdad que Usui fue un gran hombre, vamos a decir. No es un ser místico, uno puede ir a Japón a la tumba a verlo. Era un hombre de familia, tenía a su esposa, a sus hijos. Pero bueno, en Japón en esa época la búsqueda del Satori, se dice en Reiki en Japón, la iluminación, lo que nosotros podríamos decir, la plenitud. Ya a esta altura sentirse un poquito en paz, ¿no? Son los cursos siempre, ya con nosotros, con sentir un ratito de relajación, de paz, ya estamos iluminados, ya estamos re felices. Pero bueno, en esa época la búsqueda de la transformación, del autoconocimiento era parte, podríamos decir, de lo cotidiano. Estamos hablando de Japón del fin de 1900, del siglo XIX, podríamos decir. Entonces, Usui empieza a estudiar, investigar, y descubre unos textos sagrados antiguos, y bueno, decide irse al monte Kurama. El monte Kurama es como podríamos decir nosotros ir a Machu Picchu, o el Perú, un lugar místico, energético. Se va al monte Kurama y dice, yo me retiro al monte Kurama y me ilumino o quedo ahí, o me muero ahí. Yo me quiero iluminar, y yo también a veces en los cursos hago un chiste, digo, nosotros a veces llueve un poquito y ya nos quedamos cerraditos en casa, ¿no? Y él agarró, dijo, yo me voy al monte Kurama a meditar, a ayunar, y me ilumino o me quedo ahí, ¿no? Esta valentía de Usui a mí me genera mucha empatía. Bueno, y se dice, ahí está, medita, ayuna, y el día 21, por eso el 21 es un número importante en el Reiki, también es 2 más 1, 3. El 3 es un número importante para los japoneses, es un número energético, es como el 7 para los hindúes, por eso 7 chakras, y nosotros los que lo de Reiki usamos 3 centros principales, ¿sí? Todo esto lo vemos en los cursos. El día 21 recibe, es como que el tercer ojo se expande, y recibe toda una información y toda una energía que después te das cuenta que puedes transmitir con las manos. Empieza a sanar a la gente, se da cuenta que calma dolores, que sana gente, y se empieza a ir por los pueblos de Japón sanando gente. La gente llegaba a él, armaba su lugarcito, la gente pasaba, le hacía Reiki, le dolió el hombro, se sanaba el hombro. Lo que fue descubriendo Usui, esto es lo que a mí siempre me generó una gran, me entusiasmo, una gran, digo, qué chabón ese, qué personaje. Él descubrió que las personas un día venían con un dolor, y cuando volví a dar la vuelta venían con otro dolor. O sea, nunca terminaban de sanarse, nunca terminaban de sentirse bien, nunca terminaban de conocerse, de hacer un viaje interior, de hacer una transformación. Era como, bueno, me calmo el dolor, sigo, me calmo el dolor, sigo. Y ahí es donde crea, por eso es importante esto, ahí es donde crea el método de Reiki. A mí me gusta llamarlo el arte Reiki. En el año 1920 él crea una experiencia, escuela de Reiki, donde van gente a aprender, y a transformarse, y a evolucionar. Y bueno, a partir de ahí, hay todo un linaje que llega hoy a nuestros días. Y todo eso es lo que vamos a homenajear, a celebrar el domingo, con unas meditaciones, con unas armonizaciones, con un intercambio teórico práctico. Vamos a conversar, así que todos los practicantes de Reiki que quieran participar, y vamos a hacer una gran meditación grupal para generar la potencia y que cada uno pueda tener su energía para su camino, y para su Do, como se dice en Reiki. El Do es para los japoneses como muy importante, estar en tu camino. Si te desviás, bueno, buscás la forma de volver. Si te desviás, en ese volver siempre hay un gran, un gran aprendizaje. Así que esa es la historia un poco de Usui. Y bueno, también Usui dejó como un camino, él dice que él hablaba hacia el futuro que el Reiki iba a ser como oro. Y la verdad que el Reiki desde hace varios años es una herramienta importante para todos los buscadores y todas las personas que quieren sentirse mejor, estar bien, caminar hacia sus sueños, sanarse, transformarse. La verdad que yo tomo esa antorcha que Mikauzu dejó en el año 1927, fallece, 26, 27, está la tumba, se puede ir a ver. Lo que se celebra es el cumpleaños, el domingo, es el día que nace los 15 de abono. Así que bueno, y como último, este relato, que esta historia un poco que le hice mezclando mi historia con Reiki y la historia de Mikauzu, les quiero leer lo que dice atrás del último libro, que ya tiene un par de años, La revolución de los seres sensibles, que ahora le voy a leer algo, pero la parte de atrás también va marcando como un poco mi historia. Dice, este libro está dirigido a todas las personas sensibles que buscan una transformación personal y social para vivir de una manera armoniosa, que no es otra cosa que ser más tolerantes, menos prejuiciosos, y aceptando que todos somos parte de este juego llamado vida. Las siguientes hojas proponen un cambio de conciencia, producándonos para poder comprender que este juego tiene sus leyes y que hay herramientas para ponerlas en práctica que nos permitirán transitar nuestro camino con amor, paz y alegría. Para que esta transformación se logre, es necesario que todos esos corazones sensibles que están escondidos se animen a salir de la superficie a desarrollar su intuición. Eso es un poco lo que yo quiero, que todos ustedes salgan y desarrollen su intuición, conviertan esa sensibilidad en un poder, no en un uy, soy sensible y todo me afecta y todo me molesta y todo me hace mal, no, no. Esa sensibilidad es la que te hace empático, la que te hace percibir, la que te hace estar atento, atenta, bueno, eso se tiene que transformar en tu poder, en tu poder personal. Muy bien, se sigue sumando gente, hola Gladys, bienvenida, bueno, bien, ya estamos casi listos para la meditación, en dos, tres minutos vamos a hacer una meditación especial, si alguien quiere comentar algo, saludar, preguntar algo, vayan preguntando y les leo del libro como siempre una cosita más y ya nos metemos en la meditación. Esto habla de Reiki, ¿sí? Donde va tu mente, va tu energía personal. Esa es la ley primera de Reiki. Donde va tu mente, va tu energía personal. Donde va tu pensamiento, estás llevando tu energía, tu combustible para vivir. Entonces, si tu pensamiento está en el futuro o en el pasado, te convertís en un colador que pierde energía. Por lo tanto, tu cuerpo se desgasta y se cansa y sin combustible no puede funcionar correctamente. No puede concentrarse. No puede reaccionar de forma efectiva ante situaciones inesperadas. No puede controlar ciertas emociones negativas. En pocas palabras, no hay salud, no hay bienestar. Y no tiene nada que ver con la edad, el sexo, las situaciones que estés atravesando en este momento. En un nivel más profundo, cuando se habla de unión, también se refiere a sentirse unido a la naturaleza, al cosmos, al universo y a la divinidad a Dios. O sea, Reiki te permite desarrollar esto, tu atención. Entonces, tener tu capacidad, tu fortaleza para, en todo momento, poder transitar las situaciones que te toquen de una manera más efectiva. Acá, Car me hace una pregunta buenísimo. Te hago una pregunta. Disculpa, yo tengo tercer curso. Más allá de que después dejé de practicarlo para iniciar de nuevo tengo que volver a hacer el ayuno. No, no. Tenés nivel 3, ponete a practicar. Te invito el domingo a juntarte. Si ya saben, los que no saben, lo vengo haciendo en varios programas, no tiene un valor fijo, es una contribución voluntaria a la actividad, todas las actividades de agosto. Hicimos Reiki Kid, gracias a Pablito, a Vicky, a Ale, a todos los que se sumaron para hacer el Reiki Kid. Después voy a poner fotos ahí del Instagram, del Facebook. La verdad que salió muy lindo. La verdad que dar Reiki, enseñar a Reiki a los chicos genera una esperanza, una expectativa de que vamos a poder estar mejor todos. Que ya los más pequeños, los más chiquitos, los más chiquitos de algunos adolescentes puedan conectar con esta energía, con estas herramientas, con esta sabiduría, me parece que está bueno. Nosotros nos tocó más de más grandes aprender todo esto. Así que no, yo te recomiendo ponerte a practicar y cuando te resuene haces la maestría que es el curso que sigue. Así que bueno, ponerte a practicar el tercer nivel. Cualquier pregunta que tengas me escribís al Facebook, al Instagram que están. Y tenés en YouTube meditaciones para practicar. Así que bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y por comentar. Me encanta y si hay más practicantes de Reiki que hagan preguntas y que comenten. Hoy estamos con Reiki a full. Estamos caminando hacia el 15 de agosto, el día del cumulernos de Mikauzu, que ya les comenté quién es, para celebrar y conectarnos con esa energía más primordial de Reiki que es la energía de Usui. Vamos a hacer una meditación con un mantra especial para conectar con esta energía de Mikauzu, con esta energía original del método de Reiki. Eso va a ser una parte principales del encuentro del domingo. Así que muy bien cualquier otra pregunta me hacen. Bien. Bueno, ya pasó 20 minutos. Pasan, vamos 15 minutos. Cada vez los programas pasan más rápido. Bueno, vamos a relajarnos, vamos a hacer la meditación. Parte principal de este programa es tener un espacio para meditar tranquilos, tranquilos. así que vamos a empezar a acomodarnos, siéntense, buscan una posición cómoda. Genial, abrazo a la distancia, igualmente, abrazo. Y ya nos conectamos con este viaje, viaje interior. Vamos a hacer una linda meditación hoy, profunda. Vamos a ir cerrando los ojos. las manos, vamos a colocarlas en el abdomen, porque lo primero que tenemos que aprender o desarrollar o darnos cuenta o estar atentos, tentarse, cuando inspiro, si lo que expando es el pecho o el abdomen. lo que tengo que expander es el abdomen para concentrar más energía, para armonizarnos. Cuando el pecho estoy muy en el plano emocional, mucha tensión. Entonces, inspiro, expando el abdomen, exhalo, contraigo el abdomen. Comienzo con esta respiración sencilla, estiro, me doy cuenta que expando el abdomen y exhalo. Estiro, expando el abdomen y exhalo. Voy ahora a inspirar, expando el abdomen y retengo unos segunditos. entre 3 y 7 segundos. Sin forzar. Si llegas hasta 7, 7 y si no hasta 5, y si no hasta 3. Y exhalo. Nuevamente, inspiro, retengo unos segunditos y exhalo. y exhalo. Inspiro, retengo unos segunditos y exhalo. y exhalo. Una vez más. Inspiro, retengo y exhalo. Vamos a dejar las manos sobre las piernas, lo más cerquito de las rodillas que podamos, que es una posición cómoda. Respiración de dos tiempos, y vas a imaginar, a visualizar, a crear o a decretar, decretar es decir, encima de tu cabeza, de tu coronilla, a unos 10, 20 centímetros, hay un sol. un sol que te ilumina, un sol que te da energía, un sol que te da calor, te potencia, imaginalo, decilo, sentilo. Esta energía te va rodeando, te va armonizando el campo físico, vamos a empezar por ahí, y vas a observar si hay un lugar de tu cuerpo físico que hay tensión o dolor o molestia, vas a llevar tus manos, si no llegan tus manos a esta zona, vas a llevar tu atención y tu concentración y toda esta energía que viene de este sol, vas a concentrarla en esa zona. desfatizamos o decretamos este sol por encima de nuestra coronilla, nuestra cabeza, entre 10 y 20 centímetros, imaginamos sus rayos, su luz, su energía que llega a nuestro cuerpo físico y puntualmente a esa zona que queremos mejorar. Concentrate en esa zona, visualiza el color amarillo, el color dorado, la fuerza del sol, la 해야 entre 10 y 20, luz que irradia esa energía se va expandiendo y vamos a ir ahora al campo emocional para eso vas a poner tus manos una por encima del ombligo y otra por debajo del ombligo y vas a iluminar esta área armonizando el plano emocional liberando alguna emoción que está dando vuelta llevando toda esta luz toda esta energía a la zona del abdomen liberando desde estos centros toda carga emocional puedes decir también libero a partir del chakra sacro y el plexo libero esta emoción armonizo esta emoción relajo esta emoción logro gestionar esta emoción vamos ahora a dejar las manos nuevamente sobre las piernas y vamos a ir al plano mental llevando toda la atención a la frente al tercer ojo seguimos conectado conectada seguí conectada conectada con este sol por encima de tu cabeza toda esta energía concentrada en la frente lleva toda tu atención a este lugar al tercer ojo volando la piñal se activan se expanden se llena de luz todo tu cerebro toda tu cabeza ojo a la la y vas ahora a generar desde ese sol toda una energía dorada que te rodea y vas informando esa esfera de energía dorada que te va a dar valor fuerza, energía poder y te dentro de toda esa esfera de energía dorada sentir que esa esfera se expande, se contrae expande, se contrae eso sobre todo te da fuerza, energía luz y de esta energía que estás logrando en este momento este poder personal elevando tu vibración vas a llevar tus manos a tu corazón a tu chakra cardíaco en el pecho y vamos a conectar ahora que tenemos una vibración alta conectar con con tu deseo con tu propósito tu proyecto tu meta con tus sueños conectate visualizándolos creándolos en este momento decretándolos sintiéndolos sintiendo como si esto estuviera ocurriendo en este momento acá la forma más simple para vos para conectar con tus deseos con tus sueños tus objetivos tomate unos minutos para eso con total libertad sin que la mente intervenga simplemente desde tu corazón y tus ganas de que eso ocurra conecta con tus propósitos con tus sueños te va a potenciar el corazón desde ahí conectarte Gracias. Especialo como una foto, proyectar ese camino, o sea, tu meta, sentirse como si eso estuviera ocurriendo en este momento, disfrutarlo, agradecelo. Y vamos ahora lentamente a llevar las manos hacia la zona por debajo del ombligo, y para darle fuerza a estos sueños, vamos a llevar la atención hacia abajo, hacia la planta de los pies, y vamos a conectar con la energía de la tierra, vas a enraizarte, sintiendo, estás conectada, conectado con la energía de la tierra, la Pachamama. Lleva tu atención a la planta de los pies, imagina raíces de tu planta que se conectan con el centro de la tierra, con su corazón árbol, sus raíces, sentite fuerte, poderosa, poderosa, firme. Con convicción, con confianza, con fe, que vas a lograr tu sueño. Si toda esa energía de la tierra, que sube por la planta de tus pies, por tus piernas, por tu chaca raíz, has caído en las manos, dentro del sacro. Una corriente de la tierra, una corriente de la tierra, una corriente de la tierra, que sube. Y vamos ahora, un pasito, a llevar las manos nuevamente al corazón. Para agradecer, tomate un minuto, dos, vamos a cerrar esta meditación, agradeciendo, el agradecimiento es una energía de muy alta vibración. Agradecer a tu manera, a quien vos quieras, pero generá, para terminar esta meditación, generá la energía del agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Hacemos una inspiración, una exhalación profunda. Vamos bajando las manos, mantenemos los ojos cerrados un toquecito más. Volvemos un poquito los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y antes de abrir los ojos, sentite, observate, ¿cómo te sentís? En una palabra, ¿cómo te sentís? Ser así, abrir los ojos. Gracias por compartir esta meditación. Te voy a pedir, por favor, que compartas esa palabra, esa sensación. ¿Cómo te sentís en este momento? En este momento. Compartila. Ya tengo más saludos. Sulema, Suley, bienvenida. Cintia. Hola, Aníbal, buenas noches. Recién me conecto. Esto ya, ya, antes en la meditación, cuando estamos empezando. Bueno, Aníbal, hoy me siento con la, hoy me siento con la energía baja. Estoy haciendo lo que haces. Bueno, arrancaste con la meditación. Buenísimo, bueno, pasaron casi 15 minutos. Espero que te sientas un poquito mejor ahora, Cintia. Compartilo. Bueno, compartan. ¿Con qué palabrita? Verónica, libre. Bueno, qué buena palabra. Gracias, Verónica, por compartir. ¿Quién más? Compartan. En este recambio nos llenamos de energía a todos. ¿Vos pones libre? Y otra dice, ah, qué linda palabra, qué vibración. Y se conecta con esta vibración también. Lucy, gracias, emocionante, lleno de energía. Genial, gracias, Lucy, por compartir. ¿Quién más? Yo cada palabra que pone libre, yo, me resuena. Dicen, energía, pa, me llena de energía. Y supongo que a ustedes también les pasa lo mismo. Por eso me insisto un poco en que compartan la experiencia, ¿sí? Compartan porque nos enriquecemos todos y todas las que estamos en este momento. Compartiendo este espacio, este momento. Gladys Paz, buenísimo. Gracias por compartir. ¿Qué más? Bien. Bueno, mientras van comentando, vuelvo a agradecer, ¿sí? A los aspeciantes, ¿sí? A Galaxi Láser, a Minos Huérrez, a Jesús Villegas, ¿sí? Que forman parte de estas familias. Muchas, muchas gracias. Bien, ahí me gusta cómo están compartiendo. Cintia, me siento triste. Yo equilibro energía. Bueno, bueno, bien. Vamos a liberar, terminar de liberar esta tristeza con la energía. Volvé a hacer esto que hicimos. El sol, plexo, sacro, manos ahí. Y libero lo que queda ahí de tristeza. Pero ahora tenés energía. Buenísimo. Gracias, Cintia, por compartir. Juan Andrés, una pena. Recién me conecto. Bueno, queda el programa. Queda el programa grabado ya. Creo que mañana ya está en el canal. Lo podés ver y te sumate el lunes que viene. Gracias, Juan. Gracias. Zulema, mucha energía. Está en mucha paz, tranquilidad. Después de tanto tiempo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Zuli. Mucha energía. Y claro, esto de volver a tener... Por eso decía medio en chiste, medio en serio. Al principio del programa, Mikao Su buscaba la iluminación. Nosotros en este tiempo, ya con sentir un poco de paz, ya estamos agradecidos. Ya nos sentimos en plenitud. Así que, bueno, vamos por más momentos de paz. Tenemos acá las herramientas. Es lo que estamos aprendiendo. Zulema, me siento renovada. Buenísimo. Silvia, gracias. Mucha energía. Siento. Muy bien. Cintia, lo voy a hacer. Gracias, gracias, gracias. Te puedo comentar algo. Obvio, lo que quieras, Cintia. Comenten, comenten. Si puedo responder, respondo. Y si no, digo, no sé. No tengo problema. Eso lo dije desde el primer programa. Me encanta que compartamos, intercambiemos comentarios. Para mí es lo que más enriquece todo este espacio. Alejandra, me siento sana. Declaro hoy día recién. Me conecté. Gracias, gracias. Bueno, buenísimo. Bienvenida. ¿Cómo se hace para liberar un mal que me hizo metida? Aún me pesa mucho. Todavía. Bueno, energéticamente, desde ahí, ¿no? Desde el plexo y después, además de lo psicológico, tratar de darle, entender que lo que es tu tía es otra persona y vos sos vos y tenés tu poder y tu energía personal. Y si vos le das poder a lo que hizo o lo que dijo, estás dando poder a tu tía. O sea, pero en realidad lo que vos tenés que buscar es elevar tu vibración y generar un gran poder vos, ¿sí? Yo trabajaría mucho la zona del plexo, ¿sí? Escribime o andá al canal de YouTube. Hay una meditación justamente para el plexo. En el canal de YouTube, ahí está. Ahora va a aparecer Aníbal Rosas. Tenés una meditación que es para el autoestima, para generar confianza, generar poder, ¿sí? Y tiene que ver con el chakra del plexo. Así que, Cintia, te la recomiendo. Y si no, bueno, me seguís preguntando en privado, ¿sí? Pero lo importante es que vos liberes eso desde lo energético y después de lo mental, emocional, entender que lo que es tu tía ya desde el pasado es un tema de ella, ¿sí? Lo que vos tenés que transmutar esa energía y generar un poder, elevar tu vibración. No sé si te pude contestar, si no, repreguntame. Vamos a preguntar en el poder privado. Cuando vos elevás tu vibración, ese mal, si estamos hablando de un mal energético, se transmuta, se desintegra, ¿sí? El tema es, vuelvo a repetir, que vos mental, emocionalmente, no vuelvas a traer eso de vuelta, ¿sí? Sino que puedas liberarlo. Y para eso, el plexo es el chakra que se trabaja mucho sobre ese plexo. Y después llenarte de energía en el sen sacro por debajo del ombligo, en el rey que se llama jara inferior. Pero bueno, en el canal de YouTube hay muchas meditaciones para eso. Y si no, me escriben por privado y seguimos charlando. Evangelina, serenidad. Muy bien. Buenísimo. Cintia, te busco, lo voy a hacer, eso necesito generar poder, necesito liberar, sanar. Es un mal energético. Bueno, si es un mal energético, entonces esto, elevando tu vibración, llenando vos tu poder, tu confianza, tu estima, eso se transmuta, eso se libera, se libera. Si vos elevás tu vibración, la baja de energía se desintegra. ¿Sí? Y si, vuelvo a repetir, si vos no lo traes de vuelta con la mente, ya está. Así que buenísimo. Fijate, o me escribís y me pedís la meditación, o vas al canal de YouTube y buscas la meditación que habla de la autoestima y la confianza. ¿Sí, Cintia? Bueno, me alegro que hayas compartido, que te hayas abierto y hayas compartido. Muchas gracias, Cintia. Alejandra pregunta, ¿cómo sacar decretando tanta presión arterial alta y sangrado de nariz? Salida ahí, si haces Reiki, esta es una posición que ayuda a la presión. ¿Sí? Vuelvo a repetir, eso de lo energético, después hay que ver desde el plano mental emocional qué hacer para estar más tranquilo. Un mantra, Shanti, por ejemplo, mantra Shanti, 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 también baja la tensión y relaja mucho. ¿Sí? La presión alta, un poco, bueno, estrés, nervios, cosas pendientes. Bueno, vamos a bajar esa tensión. Si haces Reiki, ahí. Si no haces Reiki, o Traiki también en el plexo. Si no haces Reiki, el mantra, el mantra Shanti relaja bastante, baja mucho la tensión, el estrés. Shanti, Shanti, Shanti. La presión que siempre se mantraba tres, Shanti, 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 Shanti. ¿Sí? Eso, mantras eso, va generando que baje un poco el estrés, ¿no? O la tensión que es lo que genera. Decime si te contesté, Alejandra, si quedó claro, o me seguís preguntando, me pregunto. Sí, entidad, genial, gracias a vos por existir en este tiempo. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes por compartir este espacio. Sí, si se escuchó, gracias, gracias, lo voy a hacer. Buenísimo, bueno, muy bien, gracias Alejandra, muy bien, genial. Bueno, me encanta este intercambio, sigan comentando, qué sintieron en la meditación, sí, o preguntaron, preguntando cuestiones que uno las puede acompañar, genial, desde su conocimiento, lo que uno sabe, ¿sí? Pero igual, importante siempre es la práctica, ¿no? Sentarse, en realidad meditar o hacer los ejercicios de meditación activa, también hacen, si se quedaron con ganas de hacer meditación activa, pueden ir al canal de YouTube, están las meditaciones que hicimos en los programas anteriores y ya estamos preparando alguna para un próximo programa, ¿sí? Bueno, ya nos pasó, casi quedó un ratito, bueno, les vuelvo a repetir, este, las próximas actividades, el domingo a la tarde, celebramos el día del reikista con una gran meditación, con armonización, con hablar, con intercambiar, también un espacio, así que, si quieren sumar y son practicantes de reiki, los han invitado, invitados, sea, a participar de este encuentro y si no, son practicantes de reiki y tienen ganas de aprender reiki, el feriado a la mañana hacemos un nivel de uno de reiki para toda aquella persona que quiera también encontrar, conocer este camino que para mí es una puerta que te abre a un mundo fascinante, así que por eso un poco les conté un poco mi historia a través de los tres libros fue como contarles un poco cómo fue mi historia en este camino en este do de reiki y como les dije anteriormente no tiene un valor fijo sino que es la contribución voluntaria lo que cada uno pueda así que si tiene esas ganitas esa curiosidad esas ganas de dar un pasito o un salto podríamos decir bueno contáctense por las redes por Instagram por Facebook y hagan el nivel uno de reiki aprovechen que es va a ser un nivel uno simple va a ser un nivel uno bien poderoso y el costo lo ponen ustedes así que es prácticamente libre Alejandra Shanti 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 ahí sí se escribe S-H-A pero está bien no importa T-Y está muy bien Alejandra Shanti 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 decreto para bajar relajarse muy bien gracias Alejandra Verónica al meditar visualizo lo que decía pero no no es mi cuerpo siempre es alguien diferente conocido no entiendo a ver al meditar visualizo lo que decía pero no es mi cuerpo siempre es alguien diferente no entendí Verónica perdón no entiendo lo que me estás comentando o preguntando volvelo a formular a ver si lo entiendo si yo soy requista y porque todavía un malestar ese mal energético perdón que vuelva a preguntar porque todavía debe estar en el plano mental emocional como te decía antes si vos lo volvés a atraer esa energía vuelve es práctica si uno todavía tiene ese recuerdo y lo tiene en el presente vuelve esa negatividad no es que todo es así mágico sino justamente por eso estar energético del plano del mental emocional y la transformación y poder avanzar a un estado de conciencia superior para no volver a atraer esa negatividad seguir practicando te invito el domingo a hacer una práctica y sobre todo esto a elevar la vibración y a liberar ese recuerdo y preguntar todas las veces que quieras el tema es que tengas claro vos tengas claro qué práctica hacer y practicarlo hay cosas se ve que es algo muy muy profundo en vos y bueno necesita más tiempo para sanarse más práctica o alguna práctica especial pero sobre todo por lo que percibo es esto de yo me hago reiki pero en mi mente todavía lo traigo esto digo esto me hizo mal esto me hizo mal estoy como ¿no? como armonizando y desarmonizando por ahí la cuestión es armonizar la vibración y tratar de no traer de vuelta ese pensamiento lo que decís lo que decís lo visualizo en cuerpo de otros ahí está Verónica bueno o sea que te conectás con visualizas en los otros amigos familia bueno buenísimo buenísimo Estela hola quiero participar en el nivel 1 de reiki ¿cómo hago? Estela Gómez mandame un mensajito ahí anotar el Instagram o el Facebook y mandamos un mensajito y ahí ya nos conectamos ¿sí? ahí está Aníbal Rosas acá tiene 74 mandas un mensajito ahí un mensajito al Facebook y ya nos conectamos seguramente después nos conectamos por el WhatsApp y te mando la descripción especialmente llegamos por primera descripción y después como deseamos eso la contribución es lo que vos quieras participar bueno me encanta me encanta este intercambio sigan preguntando comentando yo siento que cuando hay una pregunta o un comentario todos nos llenamos y nos enriquecemos Cintia me voy a unir a la práctica el domingo si es muy profunda una historia que no puedo sanar ni cortar bueno ahí está bueno entonces por eso hay que conectarte mandame un mensajito ¿sí? ahí al Instagram en Facebook y vemos cómo podemos acompañarte para lo tenés claro bueno eso ya es bastante tenés claro lo que tenés que sanar tenés claro lo que tenés que liberar bueno vamos a acompañarte a liberar y a sanar eso me encanta dale Cintia muchas gracias dale nos conectamos y vamos en busca de eso bien ¿quién más? me queda leer la poesía ahora las poesías como ahora se entiende porque uno lo de las poesías por lo de las poesías huacas ¿sí? esto de era una vibración que Usui utilizaba con los practicantes para demonizarlos muy bien ¿quién más? recuerden en el canal de YouTube tienen recuerden el canal de YouTube ¿sí? ahí tienen meditación para hacer meditación activa si se quedan con ganas en los otros programas hicimos unas meditaciones con movimientos de Qigong de Reiki ¿sí? con movimientos esto genera una energía una energía especial muy bien bueno les voy a leer una poesía acá vieron que el libro yo pienso a con modo que voy a leer pero las poesías voy como hago ahí y la que toca toca dice la paciencia creo que se salió el que había pasado la paciencia es importante y animarse mucho más cuando se toma la decisión el universo empieza a actuar conspira para ayudar a nuestra aventura personal a pasar de la mente a la experiencia corporal parece una ilusión pero es realidad la aventura mágica es percibir la unidad vamos de vuelta la paciencia es importante y animarse mucho más cuando se toma la decisión el universo empieza a actuar conspira para ayudar a nuestra aventura personal a pasar de la mente a la experiencia corporal parece una ilusión pero es realidad la aventura mágica es percibir la unidad bien que más acá Gladys Aníbal tengo un caso de un bebito que se carga mucho le hago reiki pero pasa unos días y vuelve a estar mal le estoy haciendo los mandanas bien hay que hacerle hacerle al bebé también le puedes hacer al papá a la mamá a los papás los mamás que estén ahí con el bebé la vibración de los padres resuena en el bebé así que si aceptan estaría bueno hacerle a toda la familia un poco de reiki para ver si se mejora esa carga del bebito me parece Verónica escribime por favor Verónica escribime al Instagram y al Facebook así seguimos charlando de esto que me estás comentando escribime ahí al Instagram al Facebook seguramente como siempre escucho un paso después podemos conversar en el WhatsApp yo no tengo ningún problema así que me seguís contando un poco mejor esto que me estás diciendo Evangelina gracias 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 a ustedes la verdad un programa especial hoy me encantó que hablamos mucho de reiki hablamos de Mikado Sur que para mí bueno es el creador de reiki vamos a homenajearlo ahora el 15 aquí hoy es el domingo la práctica las 16 horas es virtual es por Zoom así que bueno mandame un mensajito por privado por Instagram por Facebook y ya estamos conectados para el domingo y recuerden el nivel 1 si no se pierdan esta oportunidad si en algún momento les pasó las ganas de hacer reiki o les da esta curiosidad o querer dar un paso a empezar a manejar el reiki para hacerse reiki ustedes bueno aprovechen el aprovechen el lunes que lo vamos a dar por la mañana haga una contribución voluntaria lo que ustedes puedan colaborar lo que sientan ustedes que lo puedan hacer porque la idea es que cada vez más personas tengan estas herramientas esa la idea de todo esto que cada vez más personas tengan herramientas para hacer para sentirse mejor y para transitar y para caminar hacia sus sueños su tema yo por el momento vuelvo a no poder acomodar las cosas desde que me mudé hay que ponerse las pilas ahí no pensar tanto y ponerse a acomodar a veces es más una cuestión de bueno no lo pienso lo hago me acuerdo yo tenía un entrenador que nos mandaba así a entrenar a correr y decía bueno arrancamos no lo piense porque si no lo arranca vamos empiecen a trotar si uno lo piensa mucho algunas cosas no arranca a veces es simplemente no pensarlo y ponerse a hacerlo bien que más no tiene tarot hoy quieren que tire una cartita de tarot para cerrar a ver que energía que energía que mensaje a ver pónganme alguien que me ponga un sí y saco una carta acá la estoy mezclando si quieren que tire cartas también me olvidaba en septiembre armamos un grupo nuevo de tarot egipcio para aprender tarot pero siempre digo que aprender el tarot egipcio es también un camino de transformación y evolución personal a través del tarot egipcio uno aprende a tirarse las cartas a tirar las cartas a otro pero en todo ese proceso del curso uno también aprende un montón sobre uno un montón y se transforma y evoluciona un montón así que si a alguien le interesa el tarot egipcio están abiertas las descripciones para septiembre y ya arrancamos con la meditación activa hay un día por semana que nos conectamos que nos conectamos para hacer meditación activa así que si a alguno le interesa también me consulta no había visto estos mensajes Sulema trato de volver y acomodar la mente la mente no al revés no acomodes la mente ponete a hacer justamente lo que te decía lo contrario no lo pienses tanto llegás y acomodás si lo pensás la mente se lleva no puedo no tengo ganas mañana después no pero bla 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 no me lo pongo a hacer y no lo pienso me pongo una buena música que me motive y lo pongo a hacer Verónica gracias bueno espero mandarme mensajitos y seguimos conversando de eso que me estás contando justo como decís sí 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 bueno vamos entonces para cerrar el programa a ver qué carta qué energía qué mensaje opa miren lo que salió no me deja que se vea ahí 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 se ve ahí ahí se ve un acomodo no se ve a ver ahí se la dejo un poquito ahí ahí se ve un poquito esta carta en el tarot egipcio es la carta del karma eso es malo no es bueno el karma es bueno el aprendizaje hay algo que aprender hay algo que aprender vamos a hacerlo más interesante vamos a sacar una carta después cada uno llevarlo a su a su tema vamos a ver qué tenemos que aprender a ver esta carta dice un aprendizaje vamos a ver qué tenemos que aprender qué mensaje ya esta carta dice no se ve bien ya si tienen que tomar una decisión ahí el aprendizaje es ya tomar una decisión en el tema que es lo que resuena a cada uno pero el mensaje de las cartas es hay un aprendizaje importante a hacer y es tomar una decisión ya decisión puede ser una acción puede ser hablar con alguien puede ser un llamado puede ser ir a comprar algo puede ser esto acomodar los muebles pero es el aprendizaje ya ya es es que ahora pero en estos días tomar la decisión la acción que estás con eso en la cabeza sea emocional mental laboral de una relación el mensaje de las cartas es un aprendizaje importante pues es algo que venís a aprender y que lo hagas en estos días en estos tiempos y no los postergues mucho más es un lindo mensaje que cada uno en el tema que tenga le resuene tal cual toma la decisión no mienten las cartas gracias no gracias a vos para comentar así que bueno lo que me pasa a mí ahí está bueno mensaje de las cartas maravilloso el tarot egipcio así que bueno ahora sí no no se vayan enseguida recuerden que ahora yo me voy y queda un ratito queda ahí todas las actividades sáquenle una foto los auspiciantes el teléfono los auspiciantes cosas maravillosas que pueden hacer así que bueno quédense dos minutos más y tomen nota de todo lo que hablamos hoy está bien reducido ahí en las imágenes que vienen y bueno conéctense los que hablamos conéctense por el Facebook por el Instagram y ya estamos conectados gracias 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 hermoso programa me encantó compartirlo y esta interacción genera una energía de expansión y nos potencia a todos así que gracias 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 namasté chau besos que estén muy bien buena semana nos vemos el lunes que viene acá en Quinta Dimensión Online gracias gracias a toda esta familia y a todos ustedes gracias 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 Gracias.